¡Eh! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ver, dígame, yo me agarro y sedes Ustedes son tontos ¿Qué? ¿Qué les pasó a ustedes en los cabellos? ¿Qué tienen? Es que nos hicimos un nuevo corte de pelo, ¿te gusta morir? Están muy guapos Muy guapos ¡Eh! ¡No te caigas, no te agarro, tío! ¡Yo te agarro, yo te agarro! ¡No se caigan, no se caigan! ¡Ay, no, ay, no! ¡No te caigas! ¡Oh, no! Estamos muy altos aquí Antes de seguir con el video No se olviden de suscribirse si aún no están suscritos Y también No se olviden de dejar su hermoso like ¿A dónde nos estás llevando, Ale? ¡Acárrenme, señor! ¡Ale, vamos a hablarle! ¡Pero sube más! ¡Ya no sube más, Cristo! ¡Me morí! ¡Ayúdenme, ayúdenme a subir! ¡No me quiero morir! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ale! ¡Vengo! ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? ¡No puede ser! ¿Qué le pasaba? ¡Ale, qué te pasaba? ¡Aaah! ¡Odio a Ale! ¡Odio a Ale! ¡Odio a Ale! ¡Por favor, chicos, en los comentarios digan ¡Ale, eres un tonto! ¡Eso sí! ¡Ok, hasta luego! ¡Me voy ya! ¡Hasta la próxima! ¡Ven aquí, zanahoria! ¡Todo YouTube! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mira que ahorita el gordo se cayó! ¡No! ¡Oye, te has dado cuenta que parecemos hermanos! ¡Sé mi hijo! ¡Hermano, es cierto! ¡Todos somos iguales! ¡Mira, pero... ¡No, no, no! ¡Mira tú y yo! ¡Mira tú y yo! ¡Ven acá! ¡Ven, ponte el obvio! ¡Ah, es cierto! ¡Ponte aquí! ¡Ven nuestro primo, mira! ¡Sí, ven aquí! ¡Ponte el obvio! ¡Mira, mira, mira! ¡¿Ven que me caes? ¡¿Ven que me caes?! ¡No, mirad! ¡Siguen diciendo cositas sobre mí! ¡Les estén un pedo! Parecemos ser... ¡Ay, madre, madre mía! ¡Ya, sí! ¡Increíble! Bueno, pues chao, Jackie, chao. ¡Esperate, zanahoria! ¡Espérate, zanahoria! ¡Zanahoria! Bueno, esta zanahoria es su chofer, paulos. ¡Pero espérate, déjame subir! ¡Déjame subir! ¡Pero morita! ¡Pero espérate! ¡Ahorita, Dios mío, en eso que te sigo, ya me distecié! ¡Pero que te espérate! ¡No me buggeaste! ¡No te agarres de las cosas cuando te vayas a salir de una casa! ¡Ese es el Pepe! ¡Ese es el Pepe! ¡Ese es el Pepe de la gente, chao! ¡Ya subí! ¡Míralo! ¡Ya, ya, ya subí! ¡Espérate, espérate! ¡Ya subí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Agárreme, gana, gana, mi gana, mi! ¡Ya! ¡Ahora! ¡No, tienes que subir más! ¡Está muy bajo! ¡Está muy bajo! ¡Timo, todavía no estaba al máximo, Timo! ¡Mira, se ve que ya me cansaron! ¡Hasta luego, Timo! ¡Que Timo lo suba! ¡No! ¡Ven! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube más, sube más! ¡Sube! ¡Sí, sube! ¿Qué cosa sucede? ¡Qué pasa! ¡Me llegué! ¡Dale, Timo, va solo! ¡Bien! ¡Si ustedes no subieron! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, acá, salta! ¡Me vamos! ¡Me parece que ese señor es un noob! ¡Mira! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Vamos a lograr muchas cosas! ¡Sí! ¿Qué le pasa? ¡Ey! ¡Ese señor es un noob, chicos! ¡Dale! ¡Señor, ¿qué pasó? ¡Vengo todo! ¡Mira, es un noob! ¡¿Qué pasa, señor?! ¡Es que es un noob! ¡No habla, Luz! ¿Por qué no habla? ¡Es que es un noob! ¡Ah, es un noob! ¡¿Qué pasó, señor?! ¡Es un noob! ¡Señor noob, ¿qué pasa? ¡¿Qué pasa?! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Ala, es un noob! ¡Por fin habló el señor noob! ¡Oye, ¿qué quieres decirlo, señor noob? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estoy aquí supervisando un tema de unos guantes perdidos. ¿Unos qué? ¿Guantes perdidos? ¿Unos guantes perdidos de qué? ¿Pero qué hacen esos guantes y dónde están? ¡No! Perdón, es que no te puedes acercar mucho a mi cuidado. Lo que pasa es que estos guantes perdidos son explosivos y se caen en las manos. ¡Menos indicados! ¡Ey! ¿Por qué se traen pedos en la cara? ¡Lo siento, lo siento! ¿Qué? ¿Por qué dejan de ver hace pedos? ¿Pero qué más? ¿Qué pasó con esos guantes explosivos? Que si esos guantes se posemos quedan en un lugar donde lo ataban a otras personas. ¡Podemos ir! ¡Tenemos que agar... ¿Y dónde podemos encontrar esos guantes? ¡Dónde, dónde! ¡Están encontrados los guantes! Están en un lugar pedido de esta, de este pueblo. ¡Encuentrenlos y ganarán mucho dinero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos en el patito, en el patito, Cuac! Vámonos ¿Quién el patito a guardar ¿Quién el patito a guardar? Patito there pretty there patito al lado de nuestro patito ¿El patito? No, el patito es un gato ¡El patito! ¡El patito! ¡El patito! ¡Pari que él está cayendo más sola! ¿Qué? ¿Qué, Tim? ¡No! ¡No! ¡Timo, me empujaste! ¡Ay, ay, ay! ¡Morita, amorita! Mira, te lo regalo para ti. ¡Toma! ¡Ay, muchas gracias! ¡Dame, dame, dame! ¡Mentira, gancho! ¡Hasta luego! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro! Porque te tengo yo agarrada. ¡Tonto! ¡Ah, sí, pues! ¡Agárralo! ¡Ay, cállete! ¡Chao! ¡Vámonos! ¡Venga, gancho! ¡Voy, voy, voy! ¡Me sacó el patito! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ya voy, muy picado! ¡Súganse, súganse en el patito! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Ahí les abrí la puerta de atrás! ¡Vengan! ¡Voy, voy, voy! ¡Estoy subiendo! ¡Morita huele a pescado! ¡Morita huele a pescado! ¡Morita huele a pescado! ¡Morita huele a pescado! ¡No! ¡Déjenme subir! ¡Ya, ya estoy! ¡Ay, no me caigo! ¡Venga, ahí, mira! ¡Que se pescaen! ¡No, entra! ¡Sí, entra! ¡Vaña el pescado! ¡Sí, entra! ¡No entra, marita! ¡No entra! Bueno, intenté entrar otra vez, ya ven, déjame... Ay, 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 ay. Yo quiero llevar mi pecado. Mi pecado. Ayúdeme con el... Ay, no. Se cayó. ¡Caminos de la vida! ¡Vamos por ti! ¡Ven! ¡No! Un pecado. Un pecado. Un pecado me ha pegado. Perdóname, perdóname. No se me inocupe. Vámonos ya, vámonos. Vale, cerrando puertas. ¡Vámonos! ¡Ciérralo! ¡Eh! ¡Qué pedo! Ale, te vuelves a tirar un pedo y te... ¡No! ¡La compuerta, la compuerta, la compuerta! ¡La puerta! ¡Ay, ciérrala! ¡Ay, tan tonto! ¡No! ¡Ay, no sé qué hacen! ¡Sosténganse! ¡Sosténganse! ¡No! Ay, tengo mucho miedo. Chicos, eso está muy divertidísimo. ¡Qué divertidísimo! Si nos estamos matando de miedo, ¿por qué nos vas a matar? No, no, no. Creo que para acá descalda el equipo libre. Pero sí. Quiero que quieras. ¡No! ¡Ese! ¡Nos estrellamos! ¿Quién se tiró el pedo? ¡Ven! ¡Venga, por mí! ¡Otra vez! ¡Ven, ven, ven! ¡Yo está acá! ¡Venga, ven! ¡Eh! ¡Qué cola! ¡Qué cola con puerta! ¡Ven, ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Sí, nos estamos buscando los guantes misteriosos, ¿cierto? Los guantes están por arriba, ¿no? ¿Por una montaña o dónde? No, no, no. Me parece que están por acá. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué pasa, zanahoria? Están cerca, están cerca. Tranquilos, tranquilos. A ver. Sí, sí, sí. ¡Pero deja de tocar la campana! ¡Sí, suena una campana! ¡Ya me voy a dormir! ¡Deja de tocar la campana! ¡Ay, no! ¡Se murió! ¡Mira, Ale! ¡Ale es el señor pedoso! ¡El señor pedín! ¡Luego vamos por él! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos por los guantes! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué pasa, zanahoria? ¿Dónde suena la zanahoria? Es que mira, el zanahoria se va solo. Míralo, mira, subir puede. ¡Hay que ir con él! Mira, tú confía en mí. Luego le tiramos al agua y ya. Ok, ok. ¡Ya vámonos! ¡Pero no! ¡Morita! ¡Mira, lo juntaron en mí! ¡Se burlado me sube y maravillé! ¡No! ¿Qué les pasa? ¡Levánzate, morita! ¡Levánzate! Pero no, díjense, ni, ni, ni. No, abrí, no voy. ¿Se han dado cuenta que esos patos tienen el motor de un Ferrari? ¿Pero qué les pasa? Voy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sube, sube, súbelo, súbelo! ¡No se puede atojar eso, Timo! ¡Yo lo sé! ¡Vamos, ya! ¡Corran, corran! ¡Aquí son los guantes! ¡Vámonos, los guantes se te atrapea a Alice! ¡Y si lo atrapea a Alice, vamos a valer y vamos a morir y ya no nos van a dar dinero! ¿Quién explotó por allá atrás, sí? Ya sí, ahí sufrió un... ¡Me parece que vamos cerca, chicas! ¡Estamos cerca! ¡Estamos acá, estábate! ¡Es por aquí! ¡Oh, aquí estamos! ¡Baja, baja! ¡Ustedes que están hablando los guantes de mi casa! ¡Pero que no los agarren todavía! ¡Ahí se puede! ¡Ale! ¡Ale, ven! ¡Baja, baja! ¡Ale, ven! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estos son los guantes mágicos que dicen que tenemos que agarrarlos para poder... que nadie más los agarre. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver, no, no! ¡A ver, no, no, no! ¡A ver, no, 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 no! ¡Lo tenemos! ¡No, las tengo! Oye, ¿qué haces? ¡No, no, 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 no! ¡A ver, qué... ¡A ver! ¡No, no, 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 no! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Oye! ¡A ver, espérate! ¡No! ¡Ya entendí! ¡A ver, vamos a hacer una lucha! ¡Pero venga de aquí los tres! ¡Los dos, mejor dicho! ¡Pónganse al lado mío! ¡Pónganse al lado mío! ¡Pónganse al lado mío! ¡Venga de aquí! ¡Vamos a la... ¡Venga, que se va solo! ¡Por qué se va solo! ¡Por qué se va solo! ¡Esa palanca me pareció que fue un chico! ¡Ya me parece que tienes que ganar, Timo! ¡Ok! ¡Vamos a la cuenta de tres! ¡Ustedes en los comentarios van a decir quién va a ganar esta pelea! ¡Ok! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Si Morita! ¡O si Ale! ¡O si Timo! ¡Así que estamos preparados para ver quién gana esta batalla! ¡Toma! 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 ¡Está bien a la volar! ¡¿Qué le va a poner? 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 ¡¿Toma! ¡No, rises! ¡Meta! Me va a tirar, me va a tirar ¡No, no, no, men! ¡Toma! 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 ¡Hay que lanzar a morirte al agua! ¡Hay que lanzar a morirte al agua! ¡Ay, ay, no! ¡Ven! ¡Instrante para jumpeda! ¡Me van a tirar mal agua! ¡No pueden tirar mal agua! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Ven aquí, Ale, Ale! ¡Toma, Sang familia! ¡Uy! ¡Se cae, se cae! ¡Se cae en el agua! ¡Se cae en el agua! ¡Timo se cae! ¡Ven al agua! ¡Ven al agua! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Timo se cae el agua! ¡Timo se cae el agua! ¡No! Parece que... ¡No! ¡Timo se va al agua! ¡Timo se va al agua! ¡Timo se va al agua! ¡Casi, casi! ¡No, por aquí! ¡Dale! ¡Dale! ¡ площad pal agua! ¡¡Timo al agua! ¡¡Timo al agua!! ¡ ¡Tome! ¡Por aquí! ¡S Heart Chat! ¿Qué...¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Lo sabía mucho ya.